Música Bueno pues vamos y caballeros, vamos a nuestro segundo y último set musical para todos ustedes La familia Pedraza en una forma muy especial les dedicamos este siguiente tema Esto se llama Ya se fue Música Ya se fue, para no volver a mi trato otra vez Por la pobreza que yo vi de ti y nunca más la volví a ver Con el recuerdo de aquellos becos de una nariz mayores Cuando ya tarde, ella se fue Y por el recuerdo de tu amor yo me quedé Que fíjate por mí Por mí Tal vez se fue, para no volver a mi trato otra vez Por la pobreza que yo vi de ti y nunca más la volví a ver Con el recuerdo de aquellos becos de una nariz mayores Por la pobreza que yo vi de ti y nunca más la volví a ver Con el recuerdo de tu amor yo me quedé Con el recuerdo de tu amor yo me quedé Con el recuerdo de tu amor Bueno pues nosotros continuamos adelante Más música, más ambiente Recuerden que estamos en nuestro último set musical A mi Oaxaca, para todos los paisanos de Oaxaca Y la mesa que más aplauden Ah ya no aplauden Ok, gracias para ustedes A mi Oaxaca paisano Nos vamos, nos vamos A mi Oaxaca Oaxaca, por la ciudad ¿Por qué quieres que te regione? Hay que estar muy, muy justo Que de buenos corazones Oaxaca, ciudad muy belle Como una raza y camuya No te canto con el alma Y a tu nombre que soy tuyo Bueno, la guerra y la guerra, Baja de la tarde, señores, Celebrate la tercera, Y tuve la reina, llora, Vaya calado con mi tuli, Viene tu marquita chula, Y lo que me conoce, Es cargada con luna, Para acabar el campeón, Queda todo mi contento, Aleja que a mi bajada, Deleja el callejito, Claro, preglaro, Sí, 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 como es, Preciosa mi tierra, Hbo Spin Hbo Spin Yo 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 Y tú me vives Y en los teclados El amigo de ustedes Luis García del Sanca El amo y señor de los teclados Amigos nuestros señoras y señores Cuando yo les indique Todo mundo fijando la vista En el señor del teclado El hombre show de Miramar El único tecladista mexicano Que toca el teclado Únicamente por la lengua El show de Miramar Sí señor Ahora Todo mundo mirando al tecladista Acérquese Acérquese Venga, venga, venga Sanca Ahí está El show de Miramar Los baños arriba Los baños arriba Sanca Ahí está De México Para el mundo El otro teclado La vez Alba Los baños arriba Los baños arriba Surca 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 El otro teclado El otro teclado El otro teclado El otro teclado Está fijando Filipe 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 La liga Filipe ¡Venga! ¡Eh! ¡Ahora sí se acabó! ¡Ahora sí se acabó!